...del Pacto Global, el señor Figueroa, el señor Oscar Escobar, el señor presidente de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, se han identificado las siguientes áreas estratégicas de desarrollo, las cuales deberán ser sostenidas en un proceso de validación con todos los actores de la sociedad guatemalteca. Igualdad, fin de la pobreza y seguridad alimentaria, educación, salud, agua y tratamiento de desechos, acceso a los servicios básicos y gasto social, seguridad y justicia, inversión, empresa de ingresos, el ordenamiento territorial. Este rol de planificación conjuntamente, la inclusión de la noción de los derechos, nos permitirá enfrentar las diversas manifestaciones de desigualdad. Los ODM nos han demostrado que la mayor brecha en materia de desarrollo se observan en la población indígena, el área rural, las mujeres, los niños y las niñas, los adultos mayores y determinados territorios principalmente ubicados en el occidente y en el nororiente del país. Nos comprometemos a trabajar de manera articulada en pro del fortalecimiento del modelo democrático a través de políticas públicas, viables, proyectos y programas medibles y aplicables, que garanticen resultados de impacto en las grandes aristas del país desde el ámbito político, jurídico, económico y social. El respaldo a todos aquellos procesos de aprobación y promulgación de las leyes que estén enfocadas a las prioridades nacionales de desarrollo sostenible. Y el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, nuestra Guatemala 2032, nos traza una ruta y a esa la hemos denominado Ruta País 2032. Hoy les puedo decir con mucha satisfacción que estamos aquí sentados los tres jefes de los tres organismos del Estado, haciendo un compromiso público y estamos alineando nuestra política general de gobierno, que únicamente va para cuatro años, pero abrazando un plan nacional que fue pensado desde el 2007, dialogado, consensuado, ratificado, aprobado, presentado. Años después, y hoy, vemos que está casi en un 90% alineado con los ODS. Propongo a partir de este momento que se inicie un diálogo colectivo sobre el financiamiento del desarrollo. Pero aprovecho para hablar de certeza jurídica. No es posible que estemos cerrando empresas sin haberle dado una salida a las empresas que sea responsabilidad plena de nuestra legislación y de nuestras instituciones. Y a todos, gracias por creer en nosotros. Gracias por creer en Guatemala. Y como representante. Gracias. Guatemala, atrevámonos a dejar un legado positivo.